Amigas y amigos, hace algunos meses levanté la mano para ser el candidato de mi partido. Lo hice convencido de que para crear la mejor versión de México debemos de proponer, no descalificar. Debemos de unir, no de dividir. Y por supuesto, no podemos autodestruirnos, debemos de construir. La vida también me ha enseñado que a la gente se le conoce, no por lo que dice que va a hacer, sino por lo que ya hizo. Porque lo que vale no son los diagnósticos, sino la ejecución y los resultados. Como lo hicimos en Oaxaca, que demostramos que el Estado que no crecía, creció de manera sostenida, inclusive más que todos los estados del país, al cierre del 2022, de acuerdo a INEGI. Que a pesar de los temblores, la pandemia, los huracanes y la sequía, en cada evaluación de Coneval, Oaxaca tuvo los primeros lugares de disminución de la pobreza. Que si Oaxaca está de moda, es porque tiene la seguridad y la paz social que muchos estados del país hoy añoran. Y lo hicimos con diálogo. Y cuando se agotó el diálogo, más diálogo. Así con mis amigas maestras y maestros, logramos los primeros cinco ciclos completos escolares en más de 30 años. Porque la dignidad no está a la venta. También lo hicimos sin fobias políticas, coordinados con el gobierno federal y los gobiernos municipales. Así como todos los poderes de la Unión. Porque lo que importa en las decisiones públicas no es la política o los políticos, sino los ciudadanos. Es decir, tus problemas. Como aspirante, siempre plantee un proceso democrático, incluyente, transparente y abierto. Y propuse de manera permanente un método de voto directo en las urnas, como sucede en todas las democracias del mundo. Es así como la ciudadanía expresa su interés y su voluntad cuando sale de su hogar y va y vota por quien prefiere, sin más. Hoy reconozco que ya hay un método. Y siempre que se avance en la democracia, México gana. Pero también congruente con mis convicciones y con mis principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que, por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar. ¿A quién lo decida hacer el mayor de los éxitos? Quiero también agradecer a mi familia, a mi esposa Ivette, a mis hijas, Alexa, Emilia y Betita, y a mi hijo Alejandro, así como a todas las familias de México que me acompañaron, me demostraron su simpatía y confianza. ¿A ustedes? Gracias. Yo les reitero que seguiré aportando ideas y trabajando por las mejores causas de México para construir la grandeza que sé que tú y yo queremos de nuestro país. Muchas gracias.